Ya lo llagando, mi mente ya le presiona y al rapear Con los muertos que no puedo hacer rival Gracias a toda la gente que siempre ya va apoyando Yo sigo en la vida, me he crecido ya lo llagando Eso sale claro de mi mente y cora La tanto demostrando que lo bloqueo a la hora Subiendo para caerlo, justo y alejando a cualquier señora Porque aquí ya está grande, tumba la cantora Vamos para adelante, y va haciendo arte Demostrando que es lo que la gente lo comparte Como mujer en las redes sociales Vengo haciendo ritmo y esto suena natural Tengo el estilo que sigo atacando para toda la que si no paro Mirate como rapeando haciendo el flow Improvisado, parate con yo, de como lo hago También me quedo con la cara, me mostro mi flow Por todos lados, la tanto sensacional Soy que ya aquí con el sensei, café Y acá que sé, siendo loco y tengo Apa y lengua, ya hay amorte Que me fue, es porque yo estoy fijao Mira como esta vaina está, ya no nao Tengo un gesto como siempre, claro Mirando, sacando en mi mente Como siempre ya he aclarado Yo cuando te inventa, yo siempre ya me he levantado Sigo pa' la gente haciendo flow Improvisado Mierda, la cosa que afoca en la conguerda Capé, ya acá que sé, vamos con los reportes Vamos haciendo rimas porque esto recorde Tira que ese café Siempre vamos ya con fe Epa, esto es el tema Como siempre está demostrando Tentando con mi equipa Y acá vamos buscando Que, 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 apoyando Y muchas gracias a la gente Que el talento va a ser resistente Mira apoyando, pasando la mano Mira voy pasando hermano Suena contra mano Opa, mira como aquí coja Venimos y ya hay amorte Opa, mira compañeras De morir, vaya en verdad Yeah Yes